La ciudadanía es una condición que valida a una persona como miembro de una comunidad política, ya sea un estado, una nación o un país. Las condiciones de ciudadanía dependen de las leyes de cada país y coinciden al reconocer tal condición al alcanzar la mayoría de edad. Con la ciudadanía, los individuos obtienen derechos y están sujetos a obligaciones que los vinculan políticamente con su sociedad. Entre esos derechos ciudadanos están el voto y el poder ser elegido para cargos públicos. Existe también otra dimensión de la ciudadanía que se plantea como la participación de un miembro en las discusiones públicas y en la toma de decisiones que afectan a su comunidad más allá de las condiciones legales para alcanzar dicho estatus. Esta visión de la ciudadanía rescata la perspectiva de Aristóteles al definir al hombre como un animal social, son politikon, y vincularlo con la actividad de la discusión y la formación del ámbito público. De acuerdo con el teórico T.H. Marshall, la ciudadanía comprende una serie de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que vinculan y median las relaciones entre individuos y el Estado. Bajo esta perspectiva, el Estado es la institución que reconoce la suma de derechos ciudadanos. Los pensadores liberales han propuesto un modelo de ciudadanía que se caracteriza por defender los siguientes puntos. Libertad. Para los teóricos de dicha corriente, el Estado no debe interferir en la voluntad de los individuos. Por ello, las leyes existen para limitar la acción estatal en contra de la capacidad soberana de los individuos. Privacidad. La concepción liberal de la ciudadanía separa dos ámbitos principales, el privado y el público. La construcción moral es injerencia del individuo y pertenece al ámbito privado, el cual no debe inmiscuirse en los asuntos públicos. Un ejemplo claro de esta perspectiva es el principio de secularización que prohíbe la injerencia del pensamiento religioso en las discusiones políticas, porque las creencias pertenecen al ámbito privado del individuo y no deben imponerse a quienes no concuerdan con ellas. Individualismo. Es el concepto central del liberalismo y establece que el beneficio individual está por encima del bien común y, por ello, el papel del Estado es el de permitir que el individuo alcance sus metas. Participación política. Si el papel del Estado es meramente instrumental para que el individuo alcance sus metas, la función de los políticos es solamente representativa de los intereses individuales. Por ello, la participación política se enfoca en crear leyes que limiten al Estado y protejan las metas individuales. Papel del Estado. El Estado, desde la concepción liberal, es un ente al cual se le debe limitar porque está en su naturaleza excederse para limitar la libertad individual, fomentando la tiranía. Por ello, el papel del Estado solamente debe ser el de mediar el ámbito público para impedir que los grupos afecten los derechos individuales. Por ello, los liberales invocan prácticas políticas como la transparencia de los servidores públicos, la rendición de cuentas, la independencia entre los poderes del Estado, la existencia de contrapesos institucionales y el valor del voto como un instrumento para premiar o castigar a los políticos en el poder. El modelo de la ciudadanía republicana combina la visión del republicanismo clásico, centrado en el concepto de bien común, y el liberalismo. Sus puntos principales son libertad. La visión de la libertad se concilia entre el individuo y el beneficio de la comunidad. Por ello, la ciudadanía se encuentra permanentemente en una discusión pública sobre sus leyes y valores. Igualdad. Es el principio central en la perspectiva republicana y considera que el deber de la ciudadanía es el de establecer condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que terminen con la desigualdad, estableciendo una suerte de piso común para todos los individuos. Por lo tanto, prima una visión social de la justicia más que una perspectiva individualista de los derechos. Deliberación. La ciudadanía tiene un papel activo en la esfera pública y sus discusiones se sostienen a partir de la educación y la circulación de la información, porque ambas condiciones permiten que los ciudadanos tomen decisiones de manera correcta y a favor del bien común. En consecuencia, la información debe ser veraz, sin sesgos y contribuir a la discusión pública. Formación del ciudadano. Bajo la perspectiva republicana, el ciudadano no surge de una condición natural, sino que se forma por medio de la educación y la participación de los debates públicos. En consecuencia, el republicanismo impulsa prácticas políticas como la discusión de los asuntos públicos, el debate constante acerca de las condiciones de vida y bienestar, y el papel del Estado como mediador entre las voluntades individuales y los beneficios públicos. Para estos dos tipos de visión sobre la ciudadanía es imprescindible hablar de la sociedad civil. Este concepto puede definirse como el conjunto de ciudadanos organizados que actúan en beneficio del bien común, sin ánimo de lucro personal o de obtención de poder político. De acuerdo con el filósofo Jürgen Habermas, la sociedad civil es el conjunto de instituciones que se organizan para defender los derechos de los ciudadanos en contra de las acciones del poder y del mercado, impulsando también la defensa de derechos y valores establecidos, más la configuración de nuevos. Tales demandas se organizan a través de movimientos sociales que impulsan elementos activos en la esfera pública. Para el sociólogo Alain Touraine, la sociedad civil se opone al Estado y son los actores sociales en este conflicto quienes generan el espacio público. Es en el espacio público donde surgen los movimientos sociales, los cuales dan lógica a las demandas por nuevos derechos y políticas sociales. En el siglo XXI, estos movimientos suponen una multiplicidad de demandas medioambientales, culturales, étnicas, de género, proteccionistas, sustentables, entre otras, que se integran a las exigencias tradicionales por el ejercicio y consolidación de derechos políticos, sociales, culturales y económicos. De igual manera, los movimientos sociales contemporáneos no se limitan a su zona de acción a la comunidad, la nación o el Estado, sino que también se integran a demandas globales ejerciendo una ciudadanía cosmopolita. ¿Qué piensas tú de estas concepciones de ciudadanía? ¿Si quieres saber más? ¿Qué piensas tú de estas concepciones de ciudadanía? ¿Qué piensas tú de estas concepciones de ciudadanía? ¿Qué piensas tú de estas concepciones de ciudadanía? ¿Qué piensas tú de ciudadanía?